Seguimos, ya habíamos estado trabajando en la plazoleta Arcoiris, las actividades que habíamos ya iniciado como una presentación desde la Secretaría de Desarrollo y estamos, bueno, en la tercera etapa, somos comunidad. Estamos hoy en la Laguna Los Patos con todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Desarrollo, con los cargos políticos y empleados de la Secretaría que se acercan también a colaborar y a acompañar. Y hoy estamos ya desde la semana pasada y hoy ya estamos culminando el trabajo de lo que es limpieza de la laguna y también lo que es pintura y la parte de lo que es la parte de forestación también poniéndola un poco en condiciones. Así que, bueno, es parte de nuestro trabajo, de nuestra función. Nosotros siempre decimos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir gestionando, vamos a seguir acompañando. Y, bueno, sabemos que siempre decimos, hay muchas cosas por hacer. También de la Secretaría de Desarrollo se han hecho cosas a lo largo de estos tres años y también faltan muchísimas. Así que nosotros vamos a seguir trabajando, gestionando, estando al lado de la gente, como lo venimos haciendo, charlando con el vecino, acompañándolo y poniendo de todo el material humano que tenemos dentro de la Secretaría, a pesar de no contar con muchos recursos. Tenemos un presupuesto muy acotado y a veces hace muy difícil. Sabemos de la situación económica del municipio. Quisiéramos dar más respuestas, pero, bueno, a veces nos tenemos que manejar con la realidad que nos marca el presupuesto que tenemos, pero eso no nos impide a que salgamos a gestionar, que salgamos a golpear las puertas y a seguir trabajando con todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo. Así que vamos a seguir. Esta es la tercera etapa de Somos Comunidad. La verdad que ha quedado muy lindo el trabajo que ha hecho toda la gente, charlando con los vecinos. Y, bueno, vamos a seguir trabajando. Tenemos que estar al lado del vecino y siempre trabajando y dando la respuesta en la medida que podamos con los recursos que tengamos.